El Instituto Mexicano del Seguro Social se inundó. El aguacero que cayó este 3 de agosto hasta por urgencias se introdujo el agua. Bendita agua y si viene del cielo es mucho mejor, pero a veces la naturaleza se ensaña con nosotros. Bueno, a lo mejor es recíproco porque también los humanos nos pasamos de veras con este maravilloso mundo llamado tierra. La mañana del martes 3 de agosto de este año 2021, las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social de San Luis de la Paz, Guanajuato, se inundaron y vaya que susto generó entre el personal médico, administrativo, de apoyo, pacientes y demás personas que acudieron a esta clínica la fresca mañana de este día. Las acciones que realizaron el personal del Seguro Social no fueron suficientes y se vieron obligados a pedir ayuda. De esta manera, las corporaciones de bomberos y protección civil ludovicenses salieron de sus bases a atender este llamado. Cuando arribaron al Seguro Social, se percataron que efectivamente una gran cantidad de agua pluvial cubría el piso y el acceso a las instalaciones del hospital médico eran sinuosas. Parecía que Tlaloc había descargado su furia en esta zona del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. Los elementos de las corporaciones de auxilio inmediatamente pusieron manos a la obra. Con su experiencia y sus conocimientos, iniciaron las labores de extracción de agua, a veces de manera rudimentaria y en ocasiones haciendo uso de la tecnología, pero con el firme propósito de salvaguardar el bien inmueble de los derechohabientes y sus familias. Con la presencia de bomberos y protección civil, se dibujaba una esperanza de que las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social estarían a salvo. Enhorabuena para los hombres y mujeres que forman parte de estas dependencias de auxilio que siempre están al pendiente para acudir a los llamados de la ciudadanía en general. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia del Grupo Televisivo Guanajuato, informó Mario Galván, con imágenes de Joel Hernández.